buenos días amigos en estos momentos ya vamos a desayunar y esto es nuestro desayuno un cafecito con apanado de toa este es un pescado típico de acá de la selva así que vamos a probar nos han dado con ensalada lentejas y su arroz y tón así que buen provecho y acabamos de llegar a la laguna de los milagros lo bueno es que acabo llega la movilidad como total si nosotros no venimos con esta de aquí nos cobró siete soles por cada persona y lo que vamos a hacer ahorita es comprar nuestra entrada que está a cinco soles ya estamos ingresando a la laguna de los milagros así que vamos a ver qué vamos a hacer vamos a pasear aquí está la laguna de los milagros deportes de aventura así que en el perú y eso está bueno o canopy vamos a ir a ver primero la laguna que es muy conocido además he visto por vídeos que está muy bonito y si tienen hambre pues acá hay un restaurante donde pueden comer almorzar gustosamente acá también se ve muy bueno y y y y y y y y y lo bueno es que cuando pagas tu entrada incluye un paseo en estos botes verdecitos y así que nosotros vamos a hacer nuestra colita para poder subir a esos botes la entrada 5 sales nada más y así que vamos a disfrutar de este vídeo ya nos toca subir al botecito ya nos acabamos de subir al bote y lo que vamos a hacer ahorita es pasear e irnos al otro extremo donde vamos a encontrar otras actividades que realizar y lo mejor es que aquí pueden hacer una pesca libre si es que uno viene con su caña de pescar acá dentro de la laguna van a encontrar diferentes pescados y lo mejor es que se pueden llevar a su casa así pueden ver los pescaditos que están adentro no se visualiza bien pero sí sí hay pescaditos chiquitos y ahora sí vamos a disfrutar que esté bonito día en estos momentos vamos a empezar la caminata donde vamos a pasear por diferentes lados vamos a pasar por la casa de tarzán por el puente colgante tenemos a hacer canopy hay dos tipos de entrada precios 135 soles que te incluye todo el recorrido incluido el canopy y otros de 7 soles que solamente es la caminata nada más en este bosque vamos a poder ver diferentes plantas tenemos esta planta que se llama ayahuasca tenemos este arbolito que su nombre es nispero tropical porque es grande y más atrás vamos a ver espérate acá hay uno que es el sangre de grado que de ahí me imagino que lo procesan para que puedan convertirle al sangre de grado este arbolito que se llama la gualaja este es el nuni este de que chiquitito también vamos a encontrar la requetrichilla que es otro árbol más grande que está en la parte de arriba tenemos el quillo sisa que es otro y bueno y vamos a encontrar variedad de árboles diferentes árboles está muy bonito este es el bosquecito que está por la laguna de los milagros uno de los de los árboles también es uña de gato muy conocido miren este de aquí hoy mira que hormigas un montón aquí las hormigas están trabajando estas son las raíces que están surgiendo de los mismos árboles sus raíces están expuestos y no están ocultos como otros otros árboles que normalmente suelen crecer por la parte de abajo acá vamos a pasar por unos árboles que tienen sus raíces expuestas o sea no están dentro de la tierra si no están fuera y visualmente se ven muy bonitos me imagino que así fue como creció y no sabemos si eso afecta a los árboles o no lo que sí se ve es este la el relieve en el suelo se ve muy bonito y es como si fuera una manta una capa con varios este relieves de las raíces que son de los mismos árboles y ahorita estamos yendo por la parte de arriba para poder subir al canopy mientras tanto estamos paseando y conociendo el bosque que está a nuestro alrededor que está muy bonito esto supuestamente es el árbol del amor y ya la gente está pasando para que tenga buena suerte en el amor como este niño a ver vamos a pasar para también tener suerte en el amor listo ahora vamos a ir por las cuevas y rocas calizas que bonito por aquí sí sí hay que seguir las flechas nada más para poder caminar acá tenemos las cuevas van a ver pueden ingresar está muy bonito se está húmedo se siente frío aquí adentro yo creo que para las personas que sufren de fobia a los insectos o arañas no es un buen lugar ni recomendable porque hay varios insectos y arañitas aquí mira y tela de araña y pues se ve bonito está alrededor listo salimos la cueva ahorita ahorita vamos a realizar el canopy que es una distancia no tan larga es un canopy chiquito así que de igual manera vamos a subir porque queremos experimentar esta aventura y es esta zona de aquí el ingreso o para que pueda subir está a 35 soles nada más ya vamos a hacer el canopy ya tengo mis implementos y vamos por ello ah 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 peligro para ti no logras ahorita estamos tomando un descanso porque de aquí vamos a irnos a cuatrimoto vamos a pasear no patito si, 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 ya ves porque ya hemos paseado por todo el bosque se llama el bosque del encanto si no me equivoco pero si estuvo divertido y todavía no hemos almorzado son las 3 y cuarto si no me equivoco de la tarde vamos a terminar con el recorrido con el cuatrimoto y de ahí recién nos vamos a ir a almorzar pero para ir a almorzar tenemos que cruzar con el bote hacia el otro extremo de donde salimos y ahí vamos a almorzar recién porque ya tenemos hambre pero queremos terminar todo el tour por esta zona para poder irnos con tranquilidad por favor y 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 por fin terminamos de almorzar y bueno ahorita ya nos estamos yendo porque ya es tarde y nos despedimos de la laguna de los milagros que estaba muy muy bonito y si nos divertimos bastante la verdad fue un día muy aprovechado y un almuerzo delicioso recomendable así que ahora lo que vamos a hacer es irnos por él por la entrada porque en esta ocasión no vamos a subir en mototaxi o motocard sino vamos a ir caminando hasta la misma avenida para poder tomar un motocard e irnos hasta el hospedaje porque estamos un poco cansados y vamos a ir a ducharnos y a relajarnos un poco en el hospedaje y este es el estacionamiento el ingreso de la laguna de los milagros y y nosotros ya nos retiramos mire este lindo paisaje que bonito me encanta y como ya está atardeciendo se ve mucho más bonito estamos caminando vamos a ir por todo el camino para bajar la pancita y y además conocernos la zona esperemos no demorar mucho además que estamos a un tiempo medio porque estamos recién en el atardecer y entonces no hace calor no hace frío el ambiente está súper fresco para poder caminar y sobre todo bajar la pancita y 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 todo nuestro equipaje ya lo habíamos llevado al terminal decidimos irnos a ese lugar nuevamente para disfrutar para poder pasear en bote y las cosas que van a ver más adelante y 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